Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán podrían realizar sus prácticas profesionales, servicio social y formar parte de la planilla laboral de importantes empresas de la entidad, tras la firma de convenio entre la Cámara Mexicana de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida y dicho sistema educativo. El director general del CCT y Fernando Cervera Pardemilla informó que en esta primera etapa serán beneficiados 1.800 alumnos. Hoy estamos dando la oportunidad a los muchachos de tener una gran bolsa de oportunidades. Con el convenio que estamos haciendo hoy, estamos creando una gran bolsa de trabajo para que los muchachos que estén haciendo servicios sociales, prácticas profesionales, tengan la oportunidad posteriormente de acceder a un empleo, que eso es lo que muchos deseamos para ellos. Y eso al final de cuentas es una oportunidad de vida, que es lo más importante. Destacó que con este convenio se podrán impartir cursos de capacitación a los afiliados de la Cámara, además de que los estudiantes podrán reforzar y poner en práctica sus conocimientos. Se puede hacer muchas cosas. Dijimos que es un convenio marco, ¿no? Y en el desarrollo del convenio va a haber convenios específicos, ¿no? Sobre cursos de capacitación para el personal que ya está en las empresas y podemos nosotros dar las actualizaciones en cuanto a su desempeño, su trabajo. No solamente cambiar cales y cambiar enchufes, simplemente tal vez reparar computadoras, aires acondicionados, un poquito de mantenimiento en otros niveles también, ¿no? Entonces eso fue una parte del convenio y fue una parte también de otras cosas, como por ejemplo que las empresas les permitan a los muchachos ir conociendo cómo se va produciendo en Yucatán, cómo se invita en Yucatán. En su turno, el presidente de la Canaco Servitur Mérida, Juan José Abraham Dager, destacó la importancia de este convenio, pues se reforzará la vinculación empresarial con instituciones educativas, con el fin de contar con capital humano mejor preparado y conocedores de los procesos productivos, con imágenes de Dren Castillo, Merli Gómez, Notivisión.